Muy buenos días tengan todos mis amigos de las noticias fin de semana, te saludo a tu amigo Mario Farías de Faritrips Me encuentro con el señorón Hernán Blanco, Hernán Blanco es el cronista norestense y el día de hoy les voy a platicar el tema de las leyendas que hay por el tema del día de muertos ¿Dónde estamos? Así es Mario, pues nos encontramos aquí en el puente de la Purísima, ubicado en la calle Diego de Montemayor Estamos en el barrio antiguo que es uno de los lugares más antiguos de Monterrey y tiene una riqueza oral de leyendas muy muy grande, les vamos a mostrar algunas Pues vamos a comenzar con la primera leyenda que es la leyenda del anillo de compromiso Cuenta la historia que Beatriz era la mujer más bella del barrio y su prometido Eugenio le entregó un anillo de compromiso Un día Beatriz sale a visitar las aguas del río Santa Lucía toma una embarcación y durante el trayecto de la embarcación mete sus manos al agua Ella no contaba con que el anillo que le había dado su prometido Eugenio se iba a resbalar y lo iba a perder Esteban, quien era un joven que cortejaba a Beatriz tomó el anillo y lo llevó con Eugenio, el prometido de Beatriz diciéndole que Beatriz no se quería casar con él y que por eso tiró el anillo al río comentándole que se iba a casar con Esteban Por esto mismo Eugenio, cegado por los celos, ababó a Beatriz en las aguas del río Santa Lucía Cuenta la tradición oral que en las noches de luna llena se le puede observar a Beatriz por las aguas del río Santa Lucía buscando el anillo y gritando desesperadamente Eugenio Como esta leyenda que acabamos de contar, la tradición oral en Nuevo León es riquísima en leyendas Tenemos la leyenda de la mujer emparedada, tenemos la leyenda del obispo fantasma que pagó un tributo Tenemos la leyenda del señor Mora, hay otras leyendas más perturbadoras como la de la casa de Aramberri Debemos resaltar y conocer el patrimonio cultural oral de nuestro estado, es muy muy rico Pues mi estimado Hernán, los altares de muertos son muy significativos, muy coloridos y debe de tener un significado cada cosa, esa flor, esa calavera, las veladoras ¿Tú sabes? ¿Tú nos puedes explicar de qué trata? Así es, los altares de muertos se componen de dos o tres niveles, hay hasta siete niveles los cuales simbolizan principalmente el cielo y la tierra y cada uno de los elementos tiene un significado El papel picado representa el viento y los rayos del sol La flor de Cempasúchil representa la pureza o hace alusión a ella La cruz de ceniza ayuda al difunto a limpiarse de culpas y purificar el alma El agua y la comida es para saciar la sed y el hambre del difunto Aquí otro elemento muy importante, el perro Todos hemos sabido del perro que es el Choloscuintle Es el perro o el guardián que guía al difunto Y las fotografías se utilizan para recordar al difunto y ofrecer el altar en honor a esa persona Muchas gracias a mi amigo Hernán Blanco Pues ya saben mis amigos, si usted quiere saber un poquito más de lo que estamos haciendo le invito a que se meta a mis redes sociales Me encuentra como Faritrips Faritrips con Y de raza, te garantizo que juntos vamos a conocer todo lo que te ofrece Nuevo León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!